Antes era mejor, los jóvenes de hoy en día son mal educados, no respetan a sus mayores y contradicen a sus padres. Esto que seguramente hayas escuchado de cualquier adulto mayor, lo dijo en su tiempo Sócrates, y se sigue repitiendo en cada época. Los jóvenes de ahora no tienen modales, desobedecen a sus padres, son unos rebeldes. Se dice siempre lo mismo, pareciera que las nuevas generaciones son una vergüenza para todas las anteriores, pero es verdad que en vez de progresar vamos a peor, peor educación, peor estilo de vida, peor ropa, peor música. A todo esto, ¿cómo puede ser que a los adultos mayores les cueste tanto comprender cuando ellos mismos fueron jóvenes en su tiempo? Y la respuesta es más fácil de lo que crees, la gente mayor tiende a generar muchísimo más rechazo por las personas sin antes conocerlas. Y este rechazo puede ser dirigido a cosas, como la música, la ropa, nuevas tecnologías, todo aquello que los haga sentir confundidos y alejados de una sociedad a la cual una vez pertenecieron. Tanto tiempo en el celular te va a absorber el cerebro, lee un poco. En mi tiempo salíamos a jugar a la calle, no quedarnos todo el tiempo pegados al televisor, suena gracioso, ¿no? ¿Y sabes qué va a ser lo más gracioso? Que todos nosotros diremos cosas similares en un futuro. Siempre pasa lo mismo, motivado por el miedo al cambio se dice que lo nuevo es peor, ahora por ejemplo es el reggaetón, pero antes fueron el rap, el rock, el metal, la música electrónica, incluso en su tiempo el swing jazz, estaba mal visto. Los que ahora critican el nuevo género fueron criticados en su día por escuchar el nuevo género, la memoria es buena reteniendo las sensaciones y sentimientos que se produjeron durante un evento, y esto no siempre recordando el evento de manera objetiva, y tomando en cuenta que el pasado a diferencia del futuro está bien definido y no puede cambiar, da como resultado el pensar que antes era mejor, y son cosas que dirás cuando llegues a una edad en donde recordar es lo más emocionante que puedes hacer. El tiempo y la memoria embellecen los recuerdos, el miedo que sienten algunas personas mayores sobre las nuevas generaciones, es provocado por los cambios ocurrentes en esa época. Fueron las nuevas generaciones quienes bailaban rock, pese a la opinión de los mayores, fueron las nuevas generaciones de chicas quienes cada vez querían un bikini más pequeño, fueron las nuevas generaciones de chicos los que mostraron que cuidarse la piel y el cabello no era cosa de homosexuales. Las nuevas generaciones desafían las normas establecidas, mientras los mayores los miran mal y piensan que se va peor, y tienen razones para pensarlo, todo lo nuevo que se hace, lo cual él no realizó, puede tener un resultado distinto, y aunque distinto no significa peor, es mejor irte por lo seguro, lo vivido, es por eso que todos diremos lo mismo, hemos ido repitiendo lo mismo por muchas generaciones, cambiando las cartas por celulares, las revistas por computadoras, pero la queja es la misma, que el estilo de vida actual no te hace disfrutar momentos como antes, y es verdad que el estilo de vida es diferente, es muchísimo más rápido, pero ni las revistas, las cartas o las mismas televisiones se echaron a perder a las generaciones anteriores, así como ni los videojuegos celulares y computadoras, echarán a perder las siguientes, cuanto más tiempo paso entre seres humanos, más cruel, ábaro e inhumano me vuelvo.